A continuación, siguiendo siempre con el traspiés, vamos a trabajar específicamente con el ocho de la mujer hacia atrás, que son medio cruzaditos. Primero vamos a ver a mi compañera, lo vamos a practicar. De esta forma, marcando la música. Es así como se debe hacer este traspiés. Ligeramente en diagonal y hacia atrás. Una vez que logramos bien los ochitos de la mujer, vamos a ir a este paso. Y luego vamos a ir a este paso. Gracias. 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 Gracias.